En la historia del fútbol argentino, existen solamente dos casos de personas que jugaron y dirigieron a River Plate y Boca Juniors. Por muchos años se aseveró que existía un solo caso, pero si afinamos el lápiz, veremos que esta historia se divide en dos. Empecemos. El caso más conocido es el de José Manuel Moreno, una de las máximas leyendas de River y uno de los mejores jugadores argentinos de todos los tiempos. El popular Charro, nacido el 3 de agosto de 1916 en Buenos Aires, defendió como jugador a River en dos etapas, entre 1935 y 1944 y entre 1946 y 1948. Jugó 321 partidos, metió 179 goles y ganó 14 títulos con la banda. Moreno jugaba de entre ala, lo que hoy sería un volante ofensivo, y era completo. Jugaba y hacía jugar, era potente, habilidoso y goleador. En 1950, y para sorpresa de muchos, llegó a Boca, club del que simpatizó siendo un niño. Los cenaises finalizaron segundos aquel año, realizando una buena campaña. En total y jugando hasta inicios de 1951, el Charro actuó en 47 encuentros y marcó 16 tantos, aunque es cierto, su época dorada ya había pasado. Como director técnico, tuvo pasajes por Independiente de Medellín y la U Católica de Chile, hasta que llegó a Boca en noviembre de 1958. Dirigió hasta agosto de 1959 y fueron 49 partidos, 26 triunfos, 10 empates y 13 derrotas. No ganó títulos, pero fue vicecampeón en 1958. Enfrentó a su River tres veces, ganando uno, empatando uno y perdiendo uno. La victoria, igualmente, fue escandalosa. 5 a 1 en el campeonato de 1959. Algunos años después, en mayo de 1964, llegó a su viejo amor, River, pero permaneció en el cargo apenas cuatro meses, dirigiendo 28 partidos, ganando 15, empatando 6 y perdiendo 7. No ganó títulos. A su favor, estuvo presente en dos clásicos, venciendo en uno e igualando al restante. El segundo caso es curioso e ingresa a esta lista solamente por un partido amistoso. Se trata ni más ni menos que del campeón del mundo de 1978 y uno de los técnicos más grandes de todos los tiempos, César Luis Menotti. Nacido en Rosario el 22 de octubre de 1938, el flaco debutó en Rosario Central en 1960, donde jugó hasta 1963. Ese mismo año, el calentoso volante ofensivo fue invitado a jugar con River un amistoso ante la Juventus el 27 de noviembre en Turín. Ganó la Juve 2 a 1, pero Menotti, que jugó 75 minutos, hizo el único tanto riverplatense a los 11 minutos de tiro libre. En 1964, el flaco pasó a Racing, para llegar en 1965 a Boca, donde permaneció hasta 1966, ganando el campeonato argentino en 1965. Pero eso sí, vio poca acción en ese periodo. En total, fueron 40 partidos y 20 goles para seguir su carrera en Estados Unidos y Brasil. Rápidamente, se convirtió en un aclamado entrenador, que implementaba un estilo de juego ofensivo y de buen toque. Sacó campeón a Huracán en 1973 con un equipo espectáculo. Llegó a la selección en 1974 y permaneció hasta 1982, obteniendo el tan ansiado Mundial en 1978 y el Mundial Sub-20 un año después. Posteriormente, dirigió al Barcelona para llegar por primera vez a Boca en enero de 1987. Fueron solo seis meses y su equipo terminó cuarto en el campeonato. Cartel francés para el técnico de Boca, que produce sin ninguna duda parte de esta conmoción. Ahí va, César Luis Menotti. Comenzamos entonces, Mauro Boca. Esta tarde lo hace con Gatti en el arco. Número dos, Higuaín. Tres, Gravina. Cuatro, Abramovich. Cinco, Carrizo. Seis, Musladini. Número siete, Graziani. Ocho, Melgar. Nueve, Rinaldi. Diez, Tapia. Número once, Comas. El técnico César Luis Menotti. Siguió en Atlético de Madrid, pero para mediados de 1988 arribó a River, donde dirigió una temporada. Su llegada generó mucha expectativa, pero los millonarios terminaron cuartos a 17 puntos del campeón independiente. Cuatro, Basualdo. Cinco, Corti. Seis, el capitán, Pasarela. Número siete, Balbo. Ocho, Melgar. Nueve, Centurión. Diez, Borgui. Número once, Palma. El técnico César Luis Menotti. El técnico César Luis Menotti. A fines de noviembre de 1993, y como para demostrar que lo del paladar de River y Boca es un mito, retornó a los Ceneises, pero tampoco hubo éxitos. El técnico César Luis Menotti. El técnico César Luis Menotti. Se fue a fines de 1994, sumando a su favor la eliminación a River en la Supercopa de aquel año. Torneo en el que llegó a la final que perdió ante Independiente. Para el olvido, fue la nefasta actuación Ceneise en la Copa Libertadores de aquel año. En total, comandó a Boca en 93 partidos, con 35 triunfos, 31 empates y 27 derrotas. De esta forma, estas dos enormes figuras del fútbol argentino comparten el máximo honor de haber actuado en ambos clubes como jugadores y entrenadores.